A fines de enero tuvimos una situación muy compleja en la comuna de Alto del Carmen, particularmente en la localidad de Choyay, en donde producto de los aluviones hubo daño a la infraestructura pública. Y lo que hemos comprometido ya con el subsecretario es un financiamiento a un par de iniciativas que el municipio de Alto del Carmen ya ha presentado, como por ejemplo la reposición de la pasarela de Pachuy, la reposición de la pasarela de La Pampa, que son dos obras que se requieren con mucha urgencia para comenzar a rehabilitar también el tránsito normal de los vecinos y vecinas de esa localidad.